Opportunity Charter School está aceptando estudiantes con IEP en los grados 6 a 12 para este año escolar. Los servicios relacionados, como el habla, el lenguaje y la terapia ocupacional, se proporcionan en la escuela, así como trabajadores sociales dedicados para cada grado para proporcionar servicios de asesoramiento. Los estudiantes se encuentran en un ambiente seguro y pueden enfocarse en la excelencia académica. Esperamos exceder nuestra tasa de graduación del 96%. Ven, llena una solicitud y únete a la familia UCS.